Una vez más, yo te quiero enseñar cómo me va Guándame la donde estás, yo sé que tú Me ocupas a alguien que te haga el paro Que eres alguien que te ame tanto como yo lo hacía Yo la vi pasar, una mirada mortal Tal vez sea yo el que a ti te domará Para mí eres todo y te prometo que eso es la verdad Mírate nomás, dale hermosa esta Nunca pensé que me encontraría alguien como tú Pero ya eres mi mujer, te veo en la luz Y tú me enamoras por completo Solamente pienso en los besos que tú antes me dabas Y una vez más, yo te voy a demostrar Que yo no soy un hombre como los demás Quiero que tú seas solo mía por toda la vida Piensa y lo verás, no existe alguien más Quien tanto a ti te amará Y te lo diré una vez más Y te lo diré una vez más Y te lo diré una vez más Pero, me parec, tú ves, me dejó Quien tanto a ti, teiera Y seổ